Hola, gracias por estar aquí para el segundo día de la integración de sinfoso, traído por la Escuela de Psicología y Psicografía Francal. Es el primer día que estás aquí. Mi nombre es Patricia y soy el jefe de formación espiritual e integración, mecánico de la capilla y presidente de integración de psicología y biología en Fugger. Esperamos que los que pudieron estar ayer disfrutaron el programa. Tengo algunos, el programa tengo algunos. Los que están buscando traducciones, por favor vean este video. Que has comprado unidad de CE, un recordatorio, un total de seis unidades de crédito de CE. Están disponibles cada dos horas. Son dos unidades. Por favor, ten en cuenta que se va a grabar el que hayas estado en Zoom y se va, y va a haber una, un formulario de evaluación que tienes que completar al final para poder obtener el crédito. Al final de la semana, todos van a recibir una, una encuesta y la evaluación va a ser parte de eso y lo vas a poder descargar en la última parte, junto con las instrucciones de cómo enviarlo. Los certificados no van a ser enviados hasta que hayas mandado tus evaluaciones a psychce.fuller.edu. Todo va a venir eso en el paquete. Hoy vamos a empezar la presentación del doctor Emmons, con una respuesta de un miembro de la facultad de Fuller y después de un estudiante, que es un estudiante que estuvo en Fuller. Después no hubieron preguntas y respuestas. Por favor, manda tus preguntas en Zoom. La parte donde dice Q y A. Te invitamos a poner ahí tus preguntas, si no en el chat. Me gustaría invitar ahora al director de operaciones de seminario de Fuller y decano de la Escuela de Psicología y Terapia por Matrimonía y Familiar, TECOSI, para ofrecer una palabra de oración. Gracias. Y bienvenidos a todos hoy, al día 2, al simposio. Este simposio es parte de una gran tradición. De hecho, dijera, podría decir que el primer integración fue en el 61, hace 60 años. Y John Finch fue el primero en hablar en ese tiempo. En ese tiempo, el doctor Finch estaba en Tacoma, Washington, un psicólogo allá, y había sido invitado a Fuller a hablar por C. David Warehouse, un nombre que muchos de ustedes conocen, porque así se llama la edición de nuestra escuela. También estaba en nuestro consejo. Quisiera leer de un libro que fue escrito acerca de la historia de la Escuela de Psicología, Psicología y la Cruz. La historia de la Escuela de Psicología. Y me gustaría leer un poco de ese libro, que describe lo que pasó hace 60 años. En esa primera práctica de integración, en la página 2 del libro, las pláticas de Finch fueron bien recibidas. El auditorio Payton estaba lleno todos los días con estudiantes y facultad que vinieron a orar, a escuchar al doctor Finch hablar de tres cosas. La visión del hombre, la segunda fue Freud, y la tercera cosa fue el espíritu y la psicología. Charles Fuller, presidente del seminario, fue a todas las pláticas, a ver adelante, y escuchó atentamente este llamado de la crisis existencial y una enseñanza cristiana. Charles Fuller, el presidente de Fuller de ese tiempo, habló, caminó hacia el doctor Finch y le dijo, esto es lo que necesitamos. Quiero argumentar que es lo que aún necesitamos, y estoy feliz que tenemos al doctor Emmons con nosotros para continuar en esta gran tradición de 60 años. En la historia de nuestro seminario, como muchos de ustedes, yo practico, veo a clientes, y una de las cosas por las cuales yo quería venir a este seminario es para aprender más acerca de la gratitud y cómo puedo ayudar a mis clientes en la expresión de gratitud. Hay muchos que batallan en esta área, pero también estoy aquí por mí mismo, y yo quiero aprender de la gratitud y cómo puedo mejorar mi caminar cristiano y cómo ser un mejor cristiano y crecer en esta manera también. Por lo que sea que estés aquí, por tus clientes, por tus amigos, por ti, te doy la bienvenida en el día 2 de este simposio. Oremos. Padre Celestial, gracias. Gracias por esta oportunidad de estar juntos. Gracias por el doctor Emmons. Gracias por la habilidad de reunirnos. Y usar esta tecnología para alcanzar a muchos. Espero que tu espíritu guíe al doctor Emmons, que lo guíes mientras hablas, que tu espíritu esté en todos nosotros al escuchar y absorber. Y pensar acerca y reflexionar acerca de de cómo podemos utilizar la gratitud, el uso de la gratitud, no solo en nuestras propias vidas, pero en las vidas de otros. Te damos gracias por esta oportunidad de reunirnos en esta manera. Y oramos todo esto. Y todas tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Ted. Y ahora para darle la bienvenida a nuestro invitado principal, el doctor Emmons es el profesor emérito de psicología en la Universidad de California, David, y académico invitado distinguido en la Universidad de Biola. Recibió su doctorado de la Universidad de Illinois en Urbana Champaign. Es autor de más de 250 publicaciones originales en revistas o capítulos revisados por pares y ha escrito o editado ocho libros, incluyendo Gracias, Cómo practicar la gratitud puede hacerte más feliz, La gratitud funciona, un programa de 21 días para crear prosperidad emocional, y el librito de la gratitud. Figuiente en los movimientos de psicología positiva, el doctor Emmons es editor, fundador y editor en jefe de The Journal of Positive Psychology. Su investigación se centra en la psicología de la gratitud en relación con el florecimiento y el bienestar humanos. Su innovador trabajo sobre la gratitud ha aparecido en docenas de medios de comunicación populares, incluyendo el New York Times, USA Today, US News, and World Report, Newsweek, Time, NPR, CBS, Consumer Reports, Monster Junior, Forbes, y el Today Show. Estamos muy felices de tener a este doctor. Después de él, le habla la doctora King. La doctora King es profesora Peter L. Benson, de Ciencias Aplicadas del Desarrollo en Psicología Clínica, y directora ejecutiva del Centro Thrive para el Desarrollo Humano. Se unió a Fuli por primera vez como profesora asistente de estudios maritales y familiares en el 2008, después de trabajar en la Escuela de Psicología y Terapia Matrimonial y Familiar durante ocho años como profesora adjunta e investigadora. Los esfuerzos académicos y aplicados de King tienen como objetivo promover un movimiento de prosperidad humana que contribuye a ese que a él le apasiona comprender qué fortalezas y entornos individuales permiten que los humanos diversos crezcan individualmente y relacionalmente y aspiracionalmente. Con este fin ha liderado la construcción de un campo de estudio empírico del desarrollo religioso y espiritual dentro de la psicología del desarrollo que proporciona una perspectiva de la ciencia psicológica de la formación espiritual. Es coautora de Y coautora del capítulo inaugural sobre investigación en desarrollo religioso y espiritual. En la séptima edición, el manual de psicología infantil y ciencias del desarrollo. Finalmente vamos a ir acerca de Ana Che. Ella es el tercer año de PsyD. Se está especializando en psicoterapia informada culturalmente. Estamos muy felices de tenerlos aquí hoy. Si queremos oír sus preguntas y respuestas después de las presentaciones, recuerden poner sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. También puedes poner comentarios. En el chat te pedimos que le pongas a todos, everyone, en el menú para que todos puedan ver tus comentarios. No solamente en donde dice host to panelist. Y sin más por delante, quiero decir, Dr. Emmons, gracias. Gracias, bueno ahí. No tengo que promocionarme solo. Tal vez lo haga mañana, veremos. Gracias y una vez más, buenos días a todos. Soy muy feliz de estar aquí. Era muy bueno que estuviéramos juntos en persona. Y no estamos. Estamos juntos, pero no en persona. Me gustaría preguntarles dónde están. ¿De dónde están escuchando? ¿De dónde están viendo? Pongan en el chat, por favor, de dónde son. Ubicación. Yo estoy en Davis, California. Bain es mi segundo estado donde viví por muchos años. Uh, de todos lados. Burbank, Minnesota. Creo que en muchos de estos lugares hace mucho más frío de lo que hay en California. Estoy adivinando. Alemania. Van tan rápido que ya no sé quién es el que está, la persona que está más lejos en India. Tal vez ese sea en la distancia más larga. Norte de California. Centro de Filadelfia. Nueva Inglaterra. 60 grados. Muy bien. Nueva Inglaterra. De ahí vengo yo. ¿Cuántos de ustedes saben dónde está Davis? Cuando yo tomé el trabajo aquí, cuando apliqué para el trabajo aquí, no sabía dónde estaba Davis, California. Aunque no lo crean. Eso fue en el 88. Pensé que era el sur de California. Y yo pensé, todo es, todo California es como la playa. Así que saqué un mapa. San Francisco, Davis. Lake Tahoe. Yosemite. Yapa Valley. Pensé. Ok, eso está bien. Tal vez no esté mal. Así, ahora 34 años después. Y aquí sigo. Así es que muchas gracias. Me encanta ver una representación global de gente de todo el mundo. ¿Cuál tiene sentido? Porque la gratitud es un concepto global como aprendimos ayer. Espero que pude enseñarles ayer algo de la emoción y el entusiasmo y pasión que tengo por expandir el mensaje de la gratitud. Hay tanto que he aprendido al respecto y hay tanto que aún tenemos que aprender. Estamos al inicio, en la punta del iceberg. Queremos aprender más hoy, compartir con ustedes de lo que yo he aprendido. Y ya quiero escuchar acerca de las preguntas que tienen en su mente. Bueno, aquí al final veremos cuando nos vamos a las preguntas. A veces me piden que prediquen iglesia. Lo cual es una actividad, de lo cual estoy altamente no calificado. Pero sí, nunca fui al seminario. Nunca tomé un curso de nomilética. Pero mientras me permite predicar las buenas noticias de gratitud. ¿Todo está bien? Estoy muy bien. Eso siempre intento hacer. Y sospecho es que por eso me piden. Ir a iglesia y hacer eso. He escuchado suficientes sermones a través de los años para saber que uno siempre debería empezar con la escritura. Y de ahí, ir de ahí. Así es que eso voy a hacer hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la gratitud a Dios y acerca de la identidad, el espíritu de la gratitud. Ayer los introducí acerca de la gratitud y por qué importa y la diferencia que eso hace. Y vamos a continuar en esa línea. Pero quiero hablar de la espiritualidad de la gratitud, qué dicen las religiones al respecto, cómo se habla al respecto, de maneras diferentes, desde un punto de vista espiritual. A diferencia de un punto de vista psicológico, empírico. Pero quiero comenzar con una escritura. Y a veces es útil predicar. No debería decir que predico porque no soy predicador. Hablar de Lucas 17, del 15 al 19. Es una parábola que conocemos donde 10, siempre me fascina esto, donde 10 leprosos fueron sanados. Esto de niño. Crecer en una familia feliz, ir a una familia cristiana en las escuelas cristianas, comer comida cristiana, usar ropa cristiana, todas esas cosas. Esta parábola siempre me fascinó. Tal vez fue porque es como un shock que el 90% de aquellos que reciben un gran regalo de Jesús no tuvieron agradecimiento. Solo uno tuvo agradecimiento. Creo que más de eso tiene que ver con la lepra, que también de niño me fascinaba. Y a una escuela católica, la manera en que las monjas describían la lepra siempre era muy gráfica. También era muy interesante. Todos conocen esta historia, espero. Sabemos que Jesús sana. Pero piden que tengan misericordia de nosotros. Y él dice, vayan al sacerdote. Que eran los de salud, los de salubridad que tenían que declarar los sanos para que pudieran volver a la sociedad. Y los sana de su enfermedad física y del estigma social. Reciben sus vidas anteriores, vuelven a sus comunidades, a sus familias, vuelven por primera vez en muchos años. Pueden besar a sus esposas, abrazar a sus hijos, ya no son rechazados sociales, pueden regresar a sus vidas. Vuelven a la vida. Jesús hace mucho por ello. Así que tú pensarías que estarían muy agradecidos, ¿verdad? ¿Cuál fue su respuesta? Solo uno regresa a dar las gracias. Uno cuando vio que estaba sanado se regresó. Adorando a Dios. Y le dio gracias. Y fue un samaritano. Jesús pregunta, ¿acaso no quedaron limpios los diez? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto a esta extranjera? Le dijo, levántate y vetele. Tu fe te ha sanado. Creciendo. De manera en que siempre me enseñaron este pasaje, el significado, la interpretación. Fue de que, ah, no es increíble que una persona se regresó. Deberías de ser como esa persona. No seas como los otros nueve. No seas ingrato. Te ha agradecido. Modélate como ese individuo. Y un sermón me cambió la manera en que yo veía esto. La manera en que yo veía la gratitud. Y la gracia y todas estas cosas. La interpretación que yo escuché, que es lo que quiero compartir con las personas cuando predico acerca de esto, o enseño o hablo de esto, esta parábola, es que lo que más sorprende no era que uno estaba agradecido, no. fue que Jesús sana a los diez, sabiendo bien que solo uno iba a regresar y estar agradecido. Así es que el don de sanidad no estaba basado en una expectativa de gratitud. Aunque es el caso que la gracia nos va a movilizar, va a movilizar gratitud. Una persona que recibe un regalo va a estar agradecido y lo va a reconocer. La gratitud no, no moviliza la gracia o no hay una expectativa. La gracia no es por una expectativa de gratitud. Jesús lo sana a pesar de que sabe que no van a, que solo el diez por ciento va a regresar y estar agradecidos. Creo que esto es muy importante. Y me hizo pensar las maneras en que la gratitud en un contexto divino era diferente en un contexto humano. Dadivas humanas y dadivas divinas. Nosotros damos porque esperamos ser agradecidos. ¿Qué pasa cuando damos y damos y damos y no se nos agradece? La persona simplemente nos ignora o nunca escribe ese agradecimiento. Luego vemos y decimos que esa persona es un ingrato porque me voy a preocupar dándole regalos y preocupando y mostrando gracia y compasión. Pero la dadiva divina es muy diferente de la nuestra. Así es que una manera en que la gratitud a Dios o en el contexto divino es diferente de los humanos. Empiezo con esto solo para porque hoy quiero hablar más acerca de gratitud en contextos espirituales o en el contexto de conocimiento teológico. Quiero pensar como la gratitud como un contexto espiritual. Ayer hablamos de la gratitud como un contexto psicológico, una manera de ver la vida, como una emoción, como una actitud, como una manera de lidiar con cosas. Hoy vamos a hablar con ella como una virtud. Cam nos va a compartir acerca de la gratitud como virtud. Yo pienso en eso como todas esas cosas y más. La gratitud dirige nuestra mente a los océanos vastos de la realidad que son invisibles. Cuando piensas en la gratitud creo que la gratitud es una búsqueda espiritual. Es una búsqueda por origen. Estamos buscando el origen de nosotros mismos, de nuestra identidad, de la bondad en el mundo, de lo bueno que recibimos, de la benevolencia, de la bondad, de la compasión. Es una búsqueda muy espiritual. La necesidad para entender orígenes como algo. La gratitud dirige nuestras mentes a los océanos vastos de la realidad que son invisibles. Pensamos ¿de dónde viene? ¿Quién lo dio? ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo sería mi vida si no tuviera esto en mi vida? O esta persona o este don. Así es que reflexionamos profundamente en estas cosas. De lo bueno como mencioné ayer y reconocemos las raíces de este bien. Creo que estas son cosas, preguntas espirituales. Y otra cosa que podemos preguntar es, habiendo recibido este bien, ¿cómo debo responder a él? ¿Qué hago con este bien? ¿Cómo trato este bien? ¿O las intenciones de aquel que me lo dio? sabemos que los textos, las tradiciones, los discos, las escrituras, todas estas tradiciones religiosas privilegían a la gratitud, la gratitud a Dios, la gratitud de unos a los otros. Esas son cosmovisiones muy importantes que nos dicen que hay algo que es muy esencial a los seres humanos cuando se trata de gratitud. Agradecimiento como mencioné ayer. la piedra angular de la vida humana. Algunos de ustedes, y lo mencioné ayer, algunos de ustedes saben de una iniciativa que que hemos hecho acerca de este tema de gratitud a Dios. Me ocurrió hace algunos años esta iniciativa escrito para personas patrocinen la investigación de gratitud de una manera social, psicológica, gratitud en lo educativo, gratitud en lo de salud, pero se me ocurrió nada de lo que estábamos publicando de la ciencia de gratitud se veía explícitamente y específicamente a la gratitud en un contexto espiritual, especialmente gratitud a Dios. Y con apoyo, de mucho apoyo y mucho ánimo, del Tumbling Foundation pudimos obtener una beca para trabajar junto con Biola University. Está diseñado a examinar maneras en que la gratitud a Dios cambia de la gratitud de una persona a otra persona y tomamos de teología y filosofía y estudios religiosos y estudiosos de diferentes tradiciones y una de las cosas por estudiar gratitud es que es tan complejo. hay muchas capas y niveles y re necesita mucha investigación que investiga la ciencia y las humanidades y eso es lo que esta iniciativa intenta hacer. No voy a intentar hablar mucho al respecto pero si te interesa ve a gratitud y puedes leer descripciones del proyecto hay gente con que estás recién tienes un doctorado que ha estado escribiendo al respecto y gente ya más grande todos tipos de personas que han contribuido que han analizado como la gratitud a Dios afecta la vida de las personas y lo que esto significa y todo ese tipo de cosas déjame decir darte algunas frases voy a decir muchos nombres de que persona soy así es como yo hago la integración yo sé que la integración significa muchas cosas a diferentes personas y lo dije ayer cuando empecé a hablar mis estudios a gratitud yo quise devorar todo lo que estaba escrito acerca de la gratitud eso de repente me llenó porque había mucho que leer la psicología entonces los psicólogos fueron los que llegaron un poquito después al estudio de la gratitud pero como concepto filosófico y religioso ha estado durante mucho tiempo ha habido escritos espirituales y filosóficos al respecto pero está en el corazón de la fe especialmente la fe cristiana aunque esto uno lo puede encontrar en ejemplos y escrituras y prácticas y rituales y litanías en todas las religiones principales John Wesley dijo que la verdadera religión es el buen humor hacia Dios y el hombre y es en dos palabras gratitud y benevolencia gratitud a nuestro creador y supremo benefactor y benevolencia a nuestros seres a nuestros semejantes que hermoso se va al corazón de eso dos cosas benevolencia y gratitud benevolencia sale de la gracia cuando uno está agradecido uno quiere dar del bien que ha recibido o has pensado de la gratitud de esa manera de dar de vuelta de lo que tú has recibido ¿qué más tengo que hacer? ¿ok? ¿qué más tengo para hacer? voy a darte una definición de gratitud un poquito diferente de lo que di ayer cuando dije dos cosas hay afirmación y reconocimiento pero esa es una definición que viene de alguien cuyos pensamientos admiro mucho de Charles Matthews Charles Matthews es un profesor de estudios religiosos en Virginia y él está en el proyecto y él lo define de esta manera él lo hace de una perspectiva de estudios religiosos o humanidades y dice que la gratitud es un espectro vagante coherentemente de actitudes de respuesta manifesta los humanos en sus tratos unos con otros y el cosmos una respuesta más que una actitud preventiva agradecimiento es uno de los rasgos más duraderos de la existencia humana lo que dice es que podemos estudiar la gratitud de muchas maneras es un objeto de estudio serio y lo podemos estudiar de manera filosófica y teológica los psicólogos han dicho ok así vamos a estudiar esto y definirlo y ver cómo afecta la vida de las personas todas esas cosas que compartí con ustedes ayer pero estoy completamente consciente y en acuerdo con Matthew que los psicólogos no tienen el monopolio de la verdad cuando se trata de estudiar la gratitud tienes que estudiar perspectivas de diferentes puntos especialmente aquellos en las perspectivas filosóficas y teológicas escucha esto esto es lo que Chant dijo muchos de los que estudian gratitud reconocen que los conceptos delgados de la de la gratitud o sea muy empíricos como lo que hablé ayer tener un cuestionario para medir la gratitud pero a veces necesitas necesitas más capas para poder dar textura y color a nuestras nociones de gratitud y agradecimiento estos conceptos delgados solo imperfectamente captan lo que las tradiciones filosóficas y religiosas antiguas han buscado y a veces se pierden de lo más esencial que ellos ya han visto esas tradiciones dicen que la gratitud no solo es algo social sino algo en una que habla de nuestra participación en un mundo normativamente experimentamos las relaciones lo empírico a veces no ve las realidades las estructuras fundamentales y las fuerzas de la de la intensidad del cosmos y las posibilidades y la necesidad que los humanos deben de conectarse a ellos la atención a estas tradiciones podría hacer crecer mucho estas investigaciones la psicología necesitamos eso necesitamos la ciencia y hemos hecho mucho progreso entendiendo lo que la gratitud es y cómo cómo funciona en el cerebro pero también necesitamos estas estas visiones de las tradiciones religiosas que pueden agregar muchas capas y hacer algo más profundo y aumentar nuestro entendimiento de qué es la gratitud porque como mencioné ayer aparece aparenta ser que desde el principio del tiempo de la escritura las gratitudes esto es básico los teólogos tienen mucho que decir han sido muy hablan mucho acerca de de esta textura de nuestro entendimiento de la gratitud también los filósofos también de la filosofía moral lo mencioné ayer que yo quiero explorar la manera en que los gratitud toca la existencia humana muchas cosas buenas se han dicho de la gratitud especialmente por filósofos que han dicho es el es el es el los mejor de los el secreto de la vida la llave que abre todas las puertas una virtud tan grande como la vida misma eso es solo la mitad de lo que eso porque lo que la gente ha dicho de la ingratitud aún se han dicho cosas más grandes si la gratitud es la reina de las virtudes la ingratitud puede ser el rey de los vicios la ingratitud es una acusación es padre cuando te dicen que eres que tienes que eres agradecido pero lo que no quieres que te digan es que eres un desagradecido un ingrato la ingratitud es una acusación la esencia de la vileza creo que fue Kant el que lo dijo David Hume dijo que era el crimen más horrible y antinatural una malignidad del alma monstruoso y espantoso una persona dijo de la ingratitud Jonathan Edwards para dar otro nombre famoso de hace siglos dijo mucho que decir en especial en la gratitud sobrenatural él hizo una distinción entre la gratitud natural y sobrenatural a Dios para los beneficios que Dios nos da o la gratitud simplemente por la naturaleza de quien Dios es eso es lo que él dijo de la ingratitud llámame desagradecido y llámame todo lo que sea mal es imposible que debería haber un carácter más odioso dado al hombre de decirle que es desagradecido muy poderoso la gratitud es una virtud ingratitud es un vicio ya sea que tenemos algo filosófico o psicológico una perspectiva psicológica cada una de estas disciplinas enseña un concepto que hay igualdad en el concepto en el entendimiento del concepto una de las cosas que mencioné ayer que la gratitud nos ayuda a reconocer que la bondad viene de fuera de nosotros mismos esto puede ser controversial puede decir bueno puedo estar agradecido conmigo mismo o gracias por las cosas buenas que tengo sí esa es una parte de eso y eso tiene sentido y sabemos que las personas están agradecidas por las fortalezas que tienen y que pueden dar regresar el bien que han recibido que pueden regresar la bondad en parte de sí mismos porque los dones se vuelven una expresión y extensión de nosotros mismos eso no es controversial es diferente decir que uno se da gracias a sí mismo por nuestros propios dones tienes que hacer trigonometría para hacer eso funcionar pero quiero hablar de los reconocimientos de gratitud lo que la gratitud requiere mencioné ayer que hay hay una secuencia de tres partes y siempre involucra tres cosas el benefactor el beneficiario y el regalo el que da el regalo y el que lo recibe que reconocemos cuando estamos agradecidos reconocemos que hay algo bueno hay un beneficio que hemos recibido tenemos algo de valor reconocemos que hubo un dador una agencia externa así es que estamos sensibles al regalo y al que da la gratitud es algo externo la la dirección de la gratitud es hacia afuera transciende nos conecta a algo fuera de nosotros mismos que de nuevo es una de las razones que lo veo como algo un concepto muy espiritual estamos agradecidos por esta búsqueda reconocemos que es algo que no merecemos o que no hemos ganado no merecemos piensa el concepto de la gracia es un favor inmerecido a pesar de que tal vez no lo hayamos merecido lo hemos recibido no lo que amamos por raíz pero ahí sigue mi cuarto uno siempre tiene que tener esto para para que sea real pero tenemos que reconocer que hay intencionalidad en el que da si esto si creemos que una persona o agente nos ha dado intencionalmente este regalo vamos a ser más agradecidos quiero decir usualmente pero no siempre porque hay ocasiones en que nos beneficia pero no una manera directa y personal pero aún recibimos algo bueno que viene hacia nosotros y aún así nos estamos agradecidos o tal vez no era para nuestro beneficio sino fue un efecto secundario tal vez la intención fue egoísta hay hay todo tipo de cosas cuando te dan regalos los regalos pueden dar envidia los regalos pueden humillar si no lo puedes regresar el favor si está la proporción está muy desbalanceada en el contexto de las relaciones los dones un cambio de puede ser problemático no podemos decir puede haber otras motivaciones detrás de y finalmente y creo que esto es lo más crítico todos son críticos pero la necesidad de dar de vuelta lo bueno que hemos recibido que cambia la gratitud de simplemente ser feliz o gozoso como Rebeca ver en sus comentarios o estar complacido con algo es algo positivo pero hay un deseo de regresar es una medida con la cual hemos recibido queremos regresar algo una persona agradecida quiere darle a otros porque esa es la distinción de la gratitud la necesidad de dar de vuelta de regresar distingue la gratitud de otros sentimientos positivos y una de las razones por las cuales no es simplemente algo positivo puede ser algo también que esté saturado con responsabilidad obligación así que hay una frase que tengo en mi pared porque me motiva mucho porque Tony Cronman el decano de Yale y él dice acerca de regresar de la reciprocidad la segunda cosa después de segur gratitud el peor desastre que puede caer sobre un ser humano es que se coloque en el deseo de agradecer al mundo hacer un regalo que sea adecuado a aquel que haya recibido es fundamental a la gratitud es regresar el bien que hemos recibido Cronman dijo algunas cosas interesantes también cosas controversiales especialmente en un contexto cristiano que les voy a con dice es importante recordarnos que la gratitud es complicada no es un sentimiento bueno y una respuesta en beneficio pero puede volverse complicado muy fácil porque puede levantar elementos de dependencia que pasa si ese dador nos ha beneficiado pero también nos ha dañado y ahí en una relación ahí se mezcla puede que estemos siendo dañados para la misma persona que nos ha dado un beneficio eso hace la gratitud algo complicado especialmente en un contexto relacional que también usa esta cosa de obligación estoy obligado a responder este bien o sea nunca queremos recibir y no quiero regresar este sentido de un deudamiento eso estamos tratando de hablar en el proyecto Gratitude to that que es un endeudamiento bueno que es un endeudamiento que se siente bien que nos conecte en una manera sustancial por el que nos da en vez de una deuda de la cual te quieres pagar luego luego cuando como una empresa manda un carro o casa lo quieres pagar rápido pero cuando un endeudamiento es bueno algo que queremos abrazar porque nos conecta al que nos vio algo cuando el regalo ha sido dado gratuitamente yo doy un regalo estoy diciéndole a alguien ok te voy a dar un regalo y esto es lo que quiero de regreso ahí está fácil porque ya el regalo debe de ser dado sin obligaciones que tal si no puedo pagar el regalo que tal si es demasiado grande el regalo que es algo y no puedo hacer que si no hay nada mejor que pueda hacer de lo que el regalo que se me dio eso nos hace psicológicamente incómodos podría volverse una carga en vez de una bendición y eso es lo que Cranman dice en su libro si no has leído nada de eso no recomiendo que lo leas completo porque son como 11.000 páginas mil mil 100 páginas mira está muy sustancial este libro lo que él dice es que el cristianismo es la religión de gratitud no contestada porque los cristianos nunca pueden regresar el favor que han recibido no sobrepasa sobre esta necesidad de regresar la gratitud que le debemos a Dios nunca la podemos responder no es es gratitud no correspondida porque todo lo que hemos recibido en la vida nunca podemos dar gracias adecuadamente a Dios por su bondad esta deuda nos sobre nos sobrecarna bueno que acerca de amar a Dios amar a otros es una manera de regresar el favor eso no siquiera es suficiente porque Dios nos amó primero entonces el amor que sentimos nunca es nuestro para dar es que todo esto se vuelve envidia hacia Dios y sobre todo esto representa los tiempos modernos puede que estés o no estés de acuerdo no sé es controversial algunas cosas también o mal yo creo que es un ejemplo e incluyo esto para decir que la gente está pensando en estas cosas de unas maneras muy sofisticadas que la gratitud hacia Dios es diferente de la gratitud de persona a persona ahora voy a empezar a ir un poco más rápido porque quiero asegurarme de decir ciertas cosas he notado un fenómeno por si por si no tienen experiencia como como que habla el tiempo se te pasa bien rápido y como que escucha el tiempo se pasa lento entonces voy a saltear algunas cosas hablamos de la gratitud como un factor tenemos el cuestionario GQ se los podemos mandar lo pueden ver en línea puedes ver si eres una persona agradecida o no es trabajo clínico lo puedes usar en investigación son seis preguntas son seis preguntas un cuestionario seis preguntas trabaja muy muy bien y nos habla acerca de la gratitud como virtud van a hablar más de esto y se hace que mi trabajo sea un poquito más fácil solo quería decir hablar acerca de una persona en el proyecto de gratitud es Tony Maneva que piensa más profundamente acerca de la gratitud que más que cualquier otra persona que ha conocido él es un filósofo en Siena College y ha escrito muchos artículos y capítulos de gratitud como virtud y se ha preguntado ¿cómo se ve la gratitud diferente de la gratitud a la gente? especialmente cuando la gratitud es una colección hay desarrollo cognitivo hay hay partes emocionales a la gratitud y todos están como un paquete que podemos combinar y que nos hace una disposición como la virtud de gratitud una respuesta a las personas correctas en el lugar correcto y en el grado correcto no es simplemente un pensamiento es más de un sentimiento es no simplemente un comportamiento decir gracias es una combinación de distintos elementos ¿por qué esto es útil? es porque también nos puede ayudar a entender la naturaleza de la ingratitud a veces entendemos lo que algo es cuando sabemos lo que algo no es Tony lo puedes buscar si te interesa puedes poner Tony Manela y vas a ver esto los textos de esto tiene uno en la variedad la virtud de la gravedad y sus vicios que están conectados y él habla y articula las maneras en que podemos fallar ser agradecidos y él lo que dice es que hay tres cosas maneras en que podemos fallar en ser agradecidos ya que la gratitud debe tener los pensamientos correctos y sentimientos correctos pensamientos acerca del que te da sentimientos al dador y comportamiento hacia el dador pues la manera en que podemos ser desagradecidos es fallos de sintonía somos insensibles a la naturaleza del regalo o del dador fallas de establecimiento cuando pensamos acerca de cómo podemos pagarle al benefactor o regresar el favor que hemos recibido así como las fallas de duración por cuánto tiempo somos agradecidos quiero me gusta enseñar las cosas gráficamente y esto es un poquito más fácil de entender empezamos en la parte de arriba gratitud como virtud es una predisposición que tiene diferentes elementos los diferentes grados de agradecimiento en situaciones cognitivo afectivo y de comportamiento podemos simplemente no reconocer o no estar conectados o podemos no estar suficientemente agradecidos por un tiempo determinado a veces pasa algo y mañana se nos olvida eso no es bueno o si respondemos demasiado rápido alguien nos invita a la casa o nos lleva a cenar y al final de la noche sacamos el cheque y decimos cuánto te debemos eso no es eso no es ser alguien que recibe bien quieres quieres detenerte quieres poder estar agradecido y durar un tiempo antes de que sea apropiado responder ¿no? puedes tener mucha gratitud o muy poca gratitud podemos ser demasiado agradecidos alguien dijo eso puedes tener demasiada gratitud definitivamente puedes magnificar el regalo alguien te abre una puerta hoy yo paso el resto del día diciéndoles gracias corriendo abriéndole la puerta a otras personas ya fuera de proporción o si alguien salva mi vida me quitan del camino de un carro que viene y yo les mando una tarjetita no se siente como es suficiente entonces puedo tener menos agradecimiento una deficiencia o un exceso de gratitud quería mencionar eso si quieres estudiar un poquito de las maneras de ser desagradecido él es una excelente fuente quiero ver un poquito acerca de las prácticas espirituales para nosotros crecer en gratitud para desarrollar la gratitud profundizarla creo que tenemos que practicar esto intencionalmente y consistentemente a través del tiempo creo que las religiones practican la gratitud muy bien hay litanías de gratitud hay prácticas individuales y corporales hay cosas que hacemos en grupo hay cosas que hacemos juntos cuando adoramos pero también hay cosas privadas y reflexiones privadas que hacemos cuando enseñaba de la psicología de religión usaba este libro de Christian Smith es un libro que tiene un nivel alto de complejidad hay algo donde él dice las diferentes prácticas no las puedes ver probablemente todas hay como 100 prácticas religiosas que él identificó como ser parte de al menos de una tradición religiosa y tienen que ver con la gratitud y dar gracias y tener mayores niveles de agradecimiento yo he estado tratando de explorar algunas de estas en mi trabajo algunas como llevar un diario que es una disciplina ejercicio maneras de de practicar la gratitud en todas estas maneras letras puedes escribir cartas lo mencioné ayer y expresar esa gratitud son expresiones hacia afuera tanto privadas como aspectos externos para que puedan ser reconocidos y que puedan ser desarrollados en la vida de una persona vamos a saltearnos esto quiero mencionar algo muy muy importante y eso tiene que ver con vamos a saltear esto también ok voy a aquí está voy a leerles varios nombres esta es participación esto es un punto de participación de la audiencia así es que puedes ponerlo en el chat si quieres ver a lo que quiero llegar te voy a leer leer algunas listas y quiero que me digas lo que tienen en común algunos de estos nombres tienen que ser familiares y otros no Carl Bart Carter Calloway Diana Beth Butler es una docena son trece nombres teólogos no no simplemente qué son o qué creyeron qué dijeron escribieron acerca de la gratitud que son agradecidos esto está divertido filósofos todos somos teólogos porque todos pensamos acerca de Dios pueden seguir pueden seguir diciendo yo también voy a continuar lo que todos tienen en común yo creo es la noción que la identidad que la identidad es la recepción de la gratitud la identidad recibe la gratitud la gratitud no es algo no es simplemente lo que hacemos lo que sentimos cómo nos comportamos o lo que pensamos es quiénes somos la gratitud es quiénes somos algunos ejemplos Walter Stur dijo ser humano es ese punto en el cosmos donde la bondad de Dios tiene que encontrar su punto en la gratitud Karl Barth la gratitud es el ser y la esencia de esta criatura hablando de los seres humanos siendo criaturas la gratitud es el ser de esta criatura dice los seres humanos son gratitud la vida de la gratitud debe ser entendida radicalmente no es una calidad no es una cualidad no es una actividad no es un cambio de conducta o acciones es el la esencia de esta de esta criatura Elizabeth Hall mi colega en Biola escribió ser humano es el lugar en la creación donde la bondad de Dios encuentra su respuesta en gratitud cuando vemos la vida como llena de dones y recibimos toda nuestra vida que toda nuestra vida está recibimos esa gratitud yo creo esto es parte de quienes somos vernos a nosotros mismos como quien recibe dones como damos regalos a otras personas esto constituye nuestra identidad y el crecimiento de nuestra identidad nos contribuye a quienes somos nos hace conscientes de nuestro pasado valoramos la gratitud aún más puedo apreciar más la gente y las circunstancias y las relaciones que han sucedido que han contribuido a quien soy hoy la gente que nos ha sostenido y los eventos que nos han definido todo esto marca nuestra identidad Peter Lightheart dijo que la gratitud es la fuente de nuestra identidad la vida se nos da el lugar donde encontramos nuestro mejor ser hay una consolidación claro que esto no he desarrollado todo esto no he pensado toda la teoría de la gratitud pero pero me llama la atención que tanta gente de diferentes perspectivas y fondos y trasfondos y más de ver la vida dicen más o menos lo mismo de la naturaleza y aspectos de la gratitud está conectado con quienes somos como individuos quien soy yo soy gratitud yo soy una persona agradecida no es algo que siento o hago o pienso constituye mi identidad recibí este libro en el correo no sé si Carter está aquí hoy pero me encantó este libro teología para psicología y consejería y dice en el libro como la gratitud forma la identidad como recibir gracias cambia quienes somos el espíritu llama e invita y nos mueve a que fuera de nuestro ser recibamos esto como un don de Dios dejé muchas cosas afuera algunos de ustedes están viendo los slides mientras iban iba muy rápido es una presentación muy rápida quiero preguntar algunas de estas cosas en media hora si les quedaron preguntas escriban esas preguntas pero una de las cosas que quiero decir y lo voy a hacer lo voy a decir en este momento es que yo creo para crecer en gratitud a veces crecemos de la manera incorrecta pensamos en la gratitud en algo que tenemos que mejorar se vuelve una un proyecto dirigido quiero volverme más agradecido necesito enfocarme en la gratitud y en ese crecimiento así es que me vuelvo tan involucrado con mi propio nivel de gratitud y quita el enfoque pone el enfoque en el lugar incorrecto en vez de enfocarnos en lo que otras personas están haciendo por mí o lo que Dios ha hecho por mí empiezo a pensar como yo necesito ser más agradecido bueno soy más agradecido que otras personas soy más agradecido que ayer quiero tener un 10 y ahorita soy un 7 en ese cuestionario y esto se interrumpe al enfocarme en cómo estoy en cómo estoy siendo de de agradecimiento y he hecho algunos estudios acerca de esto donde cuando las personas vuelven a la gratitud una tarea como una aplicación con una aplicación en su celular pero cuando cuando viven acerca de otra persona entonces su gratitud aumenta la práctica importa cómo la enfocamos importa si la enfocamos en nosotros mismos o en otros la gratitud involucra lo que otros han hecho nosotros en vez de llenarnos con nuestra nuestro crecimiento espiritual entonces tenemos hay un caso para más para más prácticas espirituales creo que la ciencia que he hecho y que se nos indica parece indicar esto así es que déjame terminar justo a las 11 con una frase de Gerhard Forde dice que el cristianismo no es un movimiento de vicio a virtud sino un movimiento de virtud a gracia crecimiento en gratitud no es el movimiento de gratitud a gratitud no es el movimiento de tratar de estar agradecidos a simplemente recibir no enfocarnos en lo que necesitamos hacer o necesito tener un diario de gratitud necesito leer este libro de gratitud necesito ir a este seminario lo cual es útil no estamos diciendo de vernos como quien recibe enfocarnos en lo que ha sido hecho no lo que se necesita hacer esta es la manera de tener este nivel de gratitud y mantenerlo durante un tiempo esta es mi historia estoy muy emocionado de que Pam King va a responder Pam nos va a bendecir con comentarios acerca de la naturaleza de la gratitud desde su perspectiva Pam gracias estoy muy feliz de estar aquí que honor poder responderte a ti a alguien que he admirado mucho como un científico social y en algún punto me di cuenta de tu fe y es extraordinario un ejemplo es un ejemplo extraordinario y ver la ciencia y quiero empezar con un amén para alguien que dijo que no predica sentí que me predicaron acerca de la gracia y los dones que hemos recibido de Dios voy a empezar a decir Bob eso fue gracias por el tour de force de la gratitud cumpliste mucho acerca de lo interpersonal al personal estaba un poquito nervioso cuando vi el subtítulo acerca del el rey de los vicios no quiero ser categorizada dentro de esto pero empecemos ahí gracias por la latitud y amplitud acerca de la gratitud que has cubierto en esta última hora como yo no me quiero informar simplemente en lo funcional pero como la ejecutiva del try center queremos que quiero enfocarme en la gratitud a Dios y la función como como una virtud mira lo que dijiste ya yo llame esto gratitud más que un sentimiento y vengo de la ciudad pero quiero pensar acerca de la gratitud a Dios como una virtud y un vehículo para prosperar es que hoy sin querer simplificar mucho la la investigación compleja y simplificar la virtud quiero ofrecer un poco más de una manera de ver esto y pensar acerca de la gratitud de Dios como una virtud específicamente quiero quiero decir una de las últimas cosas que Bob dijo y no creo que lo dijo pero lo quiero decir porque fue maravilloso pero habló de la gratitud que la gratitud es una manera de vivir que son caminos que nos aspiran a la buena vida y la manera de lograrlo y quiero sugerir que la virtud de la gratitud especialmente la gratitud cósmica sirve como un vehículo de prosperidad que nos permite detectar caminos hacia nuestra aspiración a la buena vida así como impulsarnos por pasajes para alcanzarla particularmente como cristianas voy a enfocarme en como la gratitud sirve como un un para ayudarnos a crecer que nos ayuda a prosperar pero para poder hablar de prosperar quiero hablar una definición de prosperidad si buscas prosperidad en el el diccionario dice que que es un crecimiento vigoroso perdón estoy teniendo unos problemas de dificultad pero como sabemos no todo crecimiento es buen crecimiento podemos crecer en ingratitud y volvemos más desagradecidos y no creemos esto para poder entender cómo prosperamos y crecemos necesitamos saber la dirección hacia la cual crecemos como cristianos sabemos que vamos a ser completos en el otro lado de la eternidad y que esta vida es un caminar a esto y me gustaría hacer ese punto de que prosperar tiene un destino más una línea no tanto un destino dar dirección ve una milla al boulevard de la meditación y luego da la derecha en la en el camino cognitivo y luego incorpórate a la avenuda de la contextualización y llegarás a tu destino no está pasando eso no nos van a decir que hemos llegado a nuestro destino porque prosperar es el es el proceso es el caminar y esa dirección se pone por los propósitos que Dios nos ha creado así es que aquí en el seminario voy a decir una de mis frases favoritas es el telos Dios es la dirección telos como hemos y hemos creado el telos lo entendemos como perdón estoy teniendo problemas con la presentación pensamos como telos como el propósito el propósito por lo cual hemos sido creados como cristianos entendemos que tenemos que ser más como Jesús si es que queremos que esta vida nos permita ser como Jesús sabemos que somos que vamos a ser más de lo que debemos ser y que hemos sido llamados a relaciones profundas así es que en el Thrive Center nosotros traducimos esto como un modelo que habla de desarrollo individual un desarrollo aspiracional y relacional así es que este es el camino a través del cual queremos quiero pensar como los virtudes nos sirven como un vehículo para movernos en ese caminar el doctor Emmons habló de que los virtudes son complejas y están llenos de pensamientos sentimientos y pensamientos y como tales las virtudes nos permiten ser responsables sino una adaptación de las capacidades psicológicas que nos permiten saber sentir y hacer lo que es correcto y bueno en diferentes lugares así es que nos habituamos estos pensamientos esa manera de pensar y sentir que nos permite adaptarnos mentalmente en diferentes situaciones para saber cómo responder y adaptarnos así es que primero quiero hablar acerca de de los pensamientos de gratitud como Bob explicó tenemos al menos tres tres entendimientos cognitivos que están que tenemos que pensar pensamos acerca del don el regalo que se nos dio pensamos en el dador y pensamos en la respuesta como Rebecca Bear dijo ayer un componente importante de las virtudes son las creencias que dan sentido a nuestra vida nos dan por ejemplo nos dan significado a esto tú puedes pensar que este 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 pequeño regalo puede tener más significado porque me lo dio alguien muy importante nuestras creencias informan las creencias de el dador y nuestras creencias de ese dador informan cómo consideramos responder y yo estoy muy agradecido decir que en el drive center tenemos una de las personas que trabajan en el gratitude you get de donde estaba hablando doctor yo misma junto con las doctoras Stephanie Trudeau y Susan Mangan que son que tienen un postdoctorado en Thrive y el doctor Sun Kim en Fuller son tres profesores y tres participantes de Thrive tienen un estudio que les llamamos sombras de gratitud exploración de fuentes de gratitud divinas cósmicas y personales a través de un estudio de Metos Mixels estamos explorando cómo los diferentes sistemas de creencias y las diferentes tendencias psicológicas como los sistemas de motivación los sistemas de apego y las emociones dan forma a las experiencias de gratitud de las personas y lanzamos en el brazo cualitativo del estudio estamos investigando cómo los diferentes sistemas de creencias informan las valoraciones de la gratitud las creencias como como el cristianismo o si alguien es musulmán si alguien es espiritual no religioso y las personas que se identifican como ni espirituales ni religiosos y quería darles algunos ejemplos de ahora que hablamos de la gratitud de cómo las diferencias sistemas de creencias informan las valoraciones de la gratitud una mujer dice que es espiritual pero no es religiosa dijo cuando se le preguntó acerca de la gratitud dijo bueno hay muchas comunalidades que he visto en muchas religiones pero no puedo bajarlo a una religión igual creo que tengo que creer estoy agradecido a un la fuerza mayor o Dios porque si he hecho o he reconocido a Dios o no Dios me ha reconocido a mí así es que aquí está ella como una persona que puede que no tiene un sistema religioso específico pero entiende la idea de un ser mayor otros en ese estudio le dieron gracias a la ciencia o van a decir que o a la a la magia negra como una una fuente de raíces tenemos sentimientos de gratitud aparte y estos como Bob dijo yo lo estoy simplificando a dos categorías una es emociones positivas son elevadas son sentimientos de gozo deleite asombro elevación aparte de esto hay hay otros sentimientos positivos que son hay más pacíficos ellos pueden levantarse por nuestra apreciación de de cosas diarias y rutinas diarias por ejemplo en el estudio alguien nos dijo muchas veces disvolver a Dios hay gratitud por lo que tenemos en todos todos los días gratitud por la ciencia por los hospitales saber que todos van a estar bien esto nos dice gratitud por cosas que están ahí a ver si esto se refiere este tipo de emociones las más elevadas o las más que calman más son muy importantes acerca de cómo funciona la gratitud así es que tenemos voy a comportamientos de gratitud algunos son como Dios dijo como Bob dijo son respuestas y prácticas el reconocimiento de cuando tú experimentas los sentimientos de gratitud y esto tiene que ver una manera de darle gracias al dador o te llevan a cambiar tus pensamientos acerca del creador y un ateo en nuestro estudio nos dijo cuando cuando no quiso hablar de una raíz cósmica de las cosas buenas dijo cuando se le preguntó de gratitud el agente comodador dijo cuando me siento agradecido trato de regresar o simplemente hacer algo similar corresponder similarmente a como me han dado a mí es que le está tomando su entendimiento del dador y corresponder ese es su nivel de gratitud con una él responde con una acción similar la segunda la segunda comportamientos las prácticas prácticas intencionales que nos ayudan a cultivar que aumentan nuestro entendimiento de la gratitud lo que es que Bob y otros sus investigaciones han demostrado que esto se vuelve más automático la gratitud los pensamientos sentimientos y comportamientos funcionan juntos de una manera coordinada en la gratitud podemos tener gratitud de la mente hacia abajo que nuestros pensamientos de aprecio puede que nos den sentimientos o que nos haga actuar o podemos tener algo que es de abajo hacia arriba donde estamos nos encontramos de repente dando y nos damos cuenta que agradecidos estamos pero la gratitud es importante porque estas tres dimensiones nos activan y nos alertan a lo que importa nos apuntan de nuevo a este telos o propósito particularmente la gratitud cósmica acerca de qué es de dónde viene nuestro nuestro valor quiero decir que la gratitud especialmente la gratitud de Dios funciona como una manera de navegar mueve nuestros sentimientos para orientarnos a lo que importa más nos alinea a ese propósito las emociones pueden decir pueden alertar decirnos esto significa bien siento gratitud esto es algo que es importante prácticas como escribir tener un diario de gratitud o algo como la oración de examinar nos dan las oportunidades de alinear nuestras emociones y estar conscientes de las de lo que nos informa y nos orienta y nos guía hacia nuestro propósito aparte de ser como un sistema de guía o GPS la gratitud funciona como un sistema de gasolina la 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 gratitud ayuda a nuestro cerebro nos emociona son pensamientos positivos y nos motiva hacia la creatividad y en otras maneras nos puede atrasar y calmarnos y hacernos más reflectivos y permitir alinearnos a los pensamientos y sentimientos y estar más conscientes de las aspiraciones más allá cuando practicamos gratitud entre más automáticos son estos pensamientos casi operarán como algo más automático una navegación un sistema de navegación más automático no estoy diciendo que que la gratitud cósmica nos permite ya desconectarnos como que estamos en el piloto automático que nos calibra y esas donde esas aspiraciones nuestros textos sagrados y nuestras quiero cerrar diciendo que te interesa aprender más acerca de la gratitud de la prosperidad y como la gratitud y otras como estas prácticas te van a ayudar a prosperar quiero decir que esta semana Fuller lanzó el el Drive Center que lo puedes ver aquí en esta página ofrece prácticas de gratitud y otras prácticas espirituales psicológicamente informadas que nos va a ayudar con lo que Bob nos enseñó así es que voy a cerrar diciendo podemos ser agradecidos por la gratitud la complejidad de las tres valoraciones el rango de emociones son importantes porque nos dan oportunidades para aclarar nuestras coordenadas nos orientan y nos conectan con el dador como dijo hacia la forma más grande de gratitud es experimentar al dador como Dios como el regalo mismo y mientras buscas este caminar de prosperidad busca la gratitud y los pensamientos conectados con la gratitud que no no solo te apunten a los dones en tu vida sino que te permitan reconocer que tú eres un receptor del grande amor gracias doctor doctor por sus pláticas y su respuesta y su investigación en la gratitud es un privilegio poder participar aquí me gustaría responder como yo he observado la gratitud como una virtud y práctica en mi propio contexto cultural coreano ya que he recopilado datos a lo largo de los años de mis experiencias vividas así como temas extraídos de mi experiencia clínica de la conferencia del doctor Emmons sabemos que la gratitud es un componente importante en la configuración de la experiencia humana siento que esto se nos está comunicando cuando tantos probablemente se sienten cansados por experimentar pérdidas y tragedias pueden estar luchando con el concepto de la gratitud especialmente dados los últimos dos años la gratitud nos ayuda a reconocer la bondad o las cosas buenas en la vida de uno así como reconocer que esta benevolencia se puede encontrar tanto dentro como fuera de uno mismo el doctor Emmons destacó además que la gratitud cristiana es única porque la aceptación de toda buena y mala fortuna es una forma de humildad frente a la naturaleza inmutable de Dios hay algo de la verdad en esta declaración debido a la cualidad de otro mundo que vemos cuando aquellos que tienen poco por lo cual estar agradecidos según el mundo persisten en cantar alabanzas de gratitud creo que estos son individuos que encarnan un espíritu agradecido y lo tienen incrustado en la esencia misma de quienes son el hermano Saino Rast diferencia entre el agradecimiento transpersonal y un agradecimiento personal el segundo sucede entre la gente pero el primero el agradecimiento transpersonal va más allá del regalo el receptor y el que recibe es una celebración general más profunda de que algo más grande sucedido fuera del acto de Venezuela este agradecimiento transpersonal incluso puede ocurrir en presencia de sufrimiento lo cual profundiza y madura la práctica de gratitud en primer lugar me gustaría usar esta idea que la gratitud cristiana es única como un punto de inflexión para ofrecer una perspectiva adicional sobre la relación entre la gratitud y el sufrimiento y hacerlo desde mi punto de vista particular como la hija mayor de un pastor presbiteriano coreano inmigrante creí viendo mucho dolor en nuestros feligreses y desde muy pequeña algunos ancianos en nuestra iglesia anhelando en silencio y con nostalgia regresar a su tierra natal pero se crearon porque el hogar de sus hijos y nietos estaba aquí en Estados Unidos ya muchos que tenían profesiones peligrosas en Corea pero debido al idioma y otras barreras culturales aceptaron trabajos manuales que tenían poco significado para ellos y vieron como el brillo de orgullo se apagaba gradualmente en sus ojos y personas increíblemente inteligentes y dignas ser menospreciadas y consideradas como menos que simplemente por su mal inglés escuché rumores de matrimonios que se desmoronaban bajo el estrés de adaptarse a una nueva cultura y a veces sentí una brecha triste pero creciente entre las generaciones más viejas y las más jóvenes ya que una luchaba a mantener la tradición viva mientras la otra se adaptaba rápidamente a la cultura sin embargo muchos internaron un espíritu agradecido a pesar de su dolor una experiencia memorable ocurrió una mañana cuando mi hermana y yo acompañamos a mis padres al servicio de oración matutino que siempre hacíamos durante la notación de esas colores al final de estos servicios mi padre bajaba las luces del santuario lo que significaba el comienzo de un tiempo de oración constante y siempre había algunos feligreses que se quedaban y oraban pero esto no era una acción en silencio con algunas lágrimas y sollozos esto era un llanto el tipo de llanto que sabes que venía de lo más profundo de su alma cuando era una niña me daba bastante miedo escuchar casi como si yo no debía estar escuchando esto pero duraba de unos minutos hasta horas mañana en el auto de regreso a casa le pregunté a mis padres por qué se lamentaban los adultos y la sorprendente respuesta que todavía recuerdo hasta el día de hoy fue esta están llorando su dolor y gratitud a Dios eso se sintió realmente confuso para mi jovenmente porque me preguntaba ¿cómo es eso posible? cuando estoy triste lloro cuando estoy feliz me río cuando me siento agradecido digo gracias tres emociones separadas pero respuestas separadas entonces ¿cómo pueden salir palabras que expresan dolor y agradecimiento al mismo tiempo? y sin embargo algo de esa respuesta fue muy profundamente satisfactorio tenían esta disposición poco mundana y agradecida que no disminuía a pesar de su dolor coexistieron y fueron experimentados simultáneamente sin anularse el uno al otro mi formación a menudo me he preguntado cómo sentarme con mis clientes coreanos mientras expresan su dolor pero también su gratitud al mismo tiempo como dice mi supervisora tenemos que caminar la cuerda floja y hacer ambas cosas y no una u otra aunque esto hable esto se habla de gente que tiene las dos culturas creo que esto aplica aquí porque los humanos son seres complejos que pueden experimentar una amplia gama de emociones en cualquier momento que tienen dolor lloramos con ellos y lo ayudamos a procesar emocionalmente ese dolor cuando se regocijan por el agradecimiento a Dios y a otras personas nos regocijamos con ellos y lo ayudamos a procesar eso también los ayudamos a procesar tanto el dolor como a reconocer la bondad que han recibido segundo el doctor emmen citó investigaciones que explican cuidadosamente la diferencia entre la gratitud a Dios y la gratitud de las personas como creyentes la gratitud de Dios nos recuerda que Dios en su benevolencia nos da buenos dones que muchas veces no merecemos de alguna manera nos muestra que estamos en deuda con él porque él nos da cosas que no podemos pagar por completo entonces cuando agradecemos a Dios demostramos nuestra dependencia de él para que nos sostenga y cuando nos sentimos sostenidos por su benevolencia tal vez podemos encontrarnos con una mayor capacidad para dar a los demás a través de la reciprocidad además en mi trabajo clínico he visto otra forma en que la gratitud hacia otras personas principalmente la propia familia puede decirnos algo sobre cómo esa persona entiende su identidad durante los últimos dos años he estado aprendiendo cómo hacer una terapia coreana culturalmente sensible y como mi supervisor y yo hemos reflexionado sigo notando que muchos de mis clientes vivían con un sentido de deber y responsabilidad a sus familias y sentían una deuda mayor a sus mayores a veces sentí que estaban intercambiando deber y responsabilidad y deuda con gratitud pero no había algo negativo al respecto la mayoría de mis clientes han estado en el grupo de jóvenes profesionales y casi todos se identifican como coreano-americano de generación 1.5 a segunda lo que significa ya es que ya tienen mucha cultura americana muchos buscaron terapia para trabajar con problemas como la ansiedad depresión problemas de relaciones y las dificultades para adaptarse a la pandemia de COVID-19 pero cuando realmente me sintonicé con sus narrativas muchos sintieron muchos sentían que tenían un deber hacia sus padres de tener éxito de hacer algo por sí mismos como una manera de demostrar gratitud por el sacrificio de sus padres de dejar su tierra natal por las nuevas oportunidades para sus hijos influenciados por las antiguas virtudes confucianas que valoraban la piedad filial la práctica de honrar a los padres y mayores estos valores también estaban profundamente e inconscientemente arraigados en algunos de mis clientes a pesar de sus niveles de aculturación en otras palabras mis clientes se sentían en deuda con sus padres por su sacrificio y también estaban agradecidos su deuda y gratitud estaban interrelacionadas Dr. Emmons tituló su conferencia de hoy eres lo que agradece me gustaría tomar esa frase para resumir lo que mis clientes coreanos me enseñaron en su espíritu de gratitud hacia sus padres y mayores mis clientes demuestran su visión del yo como algo más interconectado con los demás en otras palabras en su deuda y agradecimiento a sus familias y ancianos reconocen que su yo individual es parte de una unidad colectiva completa en su gratitud hacia sus familias nos muestran quienes son de donde vienen y en definitiva demuestran otra manera de entender su identidad me gustaría terminar alineándome con la declaración del doctor Emmons sobre la gratitud espiritual o cósmica que contiene una dimensión tanto vertical como horizontal que orienta a una persona hacia los demás también me he preguntado a través de mi vida si la gratitud como práctica espíritu es otra forma en que podemos permanecernos interconectados tanto con Dios como con el mundo y en un tiempo que nos hace sentir paradójicamente cercanos y distantes al mismo tiempo en medio del sufrimiento prolongado incluso entre todos estos diferentes contextos culturales me gusta pensar que nuestra capacidad de practicar la gratitud es un don del espíritu de Dios que nos permite permanecer conectados unos con otros y finalmente recordar de donde venimos antes de que empecemos con nuestras preguntas te recuerdo que puedes poner preguntas en la parte de abajo vamos a tratar de contestar al máximo cantidad de preguntas posibles te permite votar por preguntas que quisieras ver que se contestaran y esas las van a subir a la parte de arriba por favor hace igual que ayer el doctor Emens quedó hace un minuto o dos para responder algo que te ha sido dicho algo que te ha hecho pensar de la doctora King o de Han es muy difícil hacer un minuto esas presentaciones fueron muy poderosas espero que Hannah y Pam que puedan ver el chat porque les están dando mucho amor en el chat por sus contribuciones no estoy solo y todos los demás apreciamos mucho la profundidad de sus comentarios Ana estaba agradecida que mencionaras al hermano David él es uno de mis héroes mi gurú de la gratitud he aprendido más de la gratitud del hermano David de cualquier de alguien que he tenido la fortuna de conocerlo creo que acaba de cumplir 96 años 95 en este año pasado y si yo quisiera recomendar un libro para cualquiera leyera acerca de la gratitud especialmente en el contexto de prácticas espirituales y oración sería el hermano del hermano David que tengo justo aquí gratitud el corazón el corazón es el que en ese libro que más recomiendo fundamentos él ha hecho diálogo interreligioso de él pero todo esto de la noción de que la gratitud sale dentro de nosotros y buscas expresarse como demostraron no hay manera de expresar eso en ciencia empírica y me siento muy como cuando ustedes hablan del significado personal y el poder de la gratitud y el desconecte que hay y la frustración que tengo que la ciencia no puede lograr entenderlo todo y podemos tener una medida y hacer ciertas preguntas pero lo que oyes en el cuarto de terapia lo que lo que pastores escuchan en sus congregaciones consejería va mucho más allá de lo que podemos hacer es esta integración para mí es que aprecio los comentarios que ustedes hacen no sabía que eras de Boston Pam more than a field ay perdón era de Chicago ok tenemos que buscarlo ya no sabemos de dónde es la canción probablemente lo hice en un concierto en Chicago yo lo oí en un concierto en Maine pero ustedes han hecho mucho trabajo con adolescentes y jóvenes su trabajo en encontrarse el trabajo ejemplar ustedes ¿crees que ellos hablan acerca de la gratitud? ¿Ese es un tema que sale o no? porque para mí no más allá de esto una de las preguntas que me hacen mucho de padres es ¿cómo puedas ¿cómo puede ser que mi hijo sea más agradecido? normalmente es al hijo a veces es el esposo o adolescente si no es adolescente yo tuve adolescentes más allá de eso ¿crees que la gratitud es algo que viene fácil o naturalmente a gente joven o que está pasando por estas etapas de la vida o algo que es un reto más grande tal vez tenemos que tratarlo de una manera diferente que lo haríamos en la vida de crecimiento espiritual de un adulto quisiera tener todas las frases que tengo así en mi cabeza algo que puedo decir es que los adolescentes son un grupo muy singular estos jóvenes podían articular muy fácilmente de dónde de dónde viene la raíz de sus dones vivimos un grupo muy diverso de adolescentes con diferentes creencias que fueran religiosos cristianos ateos judíos que tenían una conciencia muy profunda y apreciación de la vida a su alrededor eran niños que podían adolescentes que podían ver el significado de las cosas típicas eran muy claros que la fe les dio propósito y cómo vivían sus vidas voy a regresarme pero creo que eran regulares de una manera de desarrollo y tengo muchas preguntas creo que para aquellos más jóvenes que que tienen un entendimiento más concreto de esta fuerza cósmica e imaginación para ellos es más fácil como jóvenes estar conscientes de la gratitud no sé si los adolescentes en general atribuyen el el dador estar el regalo estar conectado al dador pero si identifican que hay que es de fuera ayudar a los adolescentes a hacer esta conexión entre el entre el regalo y el dador aunque sea esto por ejemplo yo con el mercurio de mi tía Dios me dio a mi tía hacer esa conexión de desarrollo es muy 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 importante ella hace investigación acerca más abstracta de cómo esto se internaliza y ayuda en el desarrollo quiero empezarnos en las preguntas y quiero quiero resumir un tema que hay aquí que Hannah mencionaste y es que sabemos culturalmente acerca de la gratitud tú hablaste acerca de irte de de algo de un entendimiento muy delgado de la gratitud a algo grueso que incluye gratitud en un en un contexto religioso sino situado en un contexto cultural por ejemplo la diferencia entre un individuo en una cultura individualista y en una cultura comunal algunos de ustedes pueden hablar acerca de eso que sabemos de la gratitud y las diferencias culturales voy a hacer un comentario que te cosas están en mi mente hay buenos estudios que han empezado de investigar esto en particular como un fenómeno cultural perspectiva de relaciones pensamos en la gratitud como algo que va más allá de las tradiciones hay elementos que la gratitud tiene ciertas formas en contextos y tradiciones pero hay elementos de la gratitud que van más allá de cualquier cultura y creo que este es el caso y desde que he estudiado gratitud o sea si hay partes universales humanas que habla de quienes somos y lo que necesitamos en cuanto a relaciones en esto de construir una identidad como quienes reciben y como quienes dan si no es universidad hay cosas que existan a través de las culturas de maneras específicas en que cómo se dan regalos y cómo se reciben hay prácticas específicas para cada ubicación se van a ver diferentes honestamente o sea sería un shock que fueran todas iguales los significados y las expresiones son diferentes el grado en que la gratitud y que en que está la deuda y como ojalá como vemos una esta deuda como algo placentero o no placentero nos gusta esa deuda nos gusta sentir esa deuda porque nos hace sentir más cercanos al que nos dio al benefactor o es algo que queremos deshacernos rápidamente es muy diferente eso puede diferenciar mucho en cuanto a la cultura y cosmovisión de una persona es una manera de decir hay cosas que son universales y locales se necesita más investigación acerca de esta en esta área en Stanford estuvo esta investigación que diferente es que vamos a expresar tenemos similares emociones en nuestra mente pero las expresamos de manera diferente depende de nuestra cultura y nuestros comportamientos también como mi hipótesis y que me gustaría estudiar es que la gratitud a Dios y la referencia al dador yo mi hipótesis sería entre más sagrado o especial o más poderoso es la referencia si Dios se ve como alguien poderoso y el que ama o si es ciencia si tengo una cosmovisión diferente tengo una diferente antología de la conexión de la humanidad o si eso está funcionando que me está inspirando a dar regalos estas diferentes vistas estas creencias se van a ver diferentes depende de que tanto el impacto está impactado directamente por qué tan grande o santo vemos al dador tiene que ver con qué tanta importancia le damos al dador en la vida de una persona lo que yo he experimentado en mi vida personal y lo que he visto es difícil hacer la línea donde una empieza y una termina lo de la gratitud y la deuda el martes una cliente estaba orando por el dolor de su familia pero a la vez estaba orando llorando con la gratitud de ver eso es difícil poner donde empieza y termina una y creo que ha sido modelado al menos en mi familia es difícil hay un sociólogo que en la literatura se habla de la gratitud que dijo algo como imagina una sociedad sin gratitud o relaciones sin gratitud que haría que esas relaciones persistan por el tiempo serían contratos o serían no sería el aspecto emocional que nos hace que hace este intercambio si yo te doy el regalo y te digo ok eso es lo que quiero que me regreses donde está la gratitud en eso las relaciones y las la sociedad se desahiría imagínate a ti mismo algo por lo que estás agradecido alguien con quien estás agradecido una experiencia por la que estás agradecido imagínate la ausencia de gratitud como se vería la vida no puedo hacer ese trabajo mental no puedo no tengo una respuesta para eso pero estamos agradecidos de recibir el amor pero imagínate una relación amorosa y piensa en amar a esa persona y estar agradecido por esa persona se empieza a sentir diferente porque verías las cosas diferentes que sería mi vida sin mi esposa por ejemplo o sin alguien más sería una relación muy diferente estoy agradecido como un regalo que no que no merezco creo que esto es una respuesta básica aunque la gratitud no es una emoción básica es más un sentimiento hay algo muy universal que dice que nos dice quiénes somos como seres humanos voy a preguntar que se imaginen te imaginaste algo en las preguntas puedes decirnos cómo la gratitud está conectada a la humildad claro excelente hay muchas capacidades que hacen posible que te pueda hacer alguien agradecido no es solo experimentar la gratitud momentáneamente como una respuesta que como una disposición o virtud como como puedes estar agradecido sin reconocer tu dependencia y tu necesidad la humildad no puedo hacer todo esto solo me veo a mí mismo como alguien que depende de otros que hacen cosas por mí la base de la humildad empieza realmente ahí estar abiertas las contribuciones de otros y darte cuenta que no hice todo solo y una de las razones que menciono esto es que la gratitud es por tu lado es porque muchos nos dicen no tienes que hacerlo tú solo tú tienes que tomarte el crédito de tu de tu éxito tu identidad te basa en en lo que logramos no que soy sino que hice mis logros mis éxitos y toda la aprobación no se trata de los dones que he recibido se trata de mi propio de mis propios logros ahí falta humildad cuando tú tienes tu plazo entonces hay al menos cinco calidades que se necesitan para la gratitud para crecer en gratitud la humildad es una de esas la capacidad de redención ir de lo malo a lo bueno puede salir algo malo de lo bueno hablamos de esto ayer el sufrimiento en poder sacar un beneficio de una experiencia terrible una identidad que es lo que estamos pensando hoy como personas agradecidas es necesaria para nosotros vivir agradecidamente no quiero pasar todas las cinco pero la humildad está en el centro de lo que se necesita para ser agradecido voy a elaborar un poquito más de lo de las coordinadas de lo de la navegación involuntariamente en la gratitud tomamos nuestras coordenadas nos ayudan a ponernos a nosotros mismos en el mundo cósmico nos impulsa a tener esa perspectiva correcta acerca de quienes somos es algo de lo que no siempre hablamos nos conecta Dios el dador el creador de la vida pone mi dependencia es un recordatorio es una invitación recordatoria pero es muy importante que autoreflexionemos la autoreflexión no es suficiente en este mundo de coordinadas hay coordinadas allá afuera de diferentes personas lo vemos en los evangelios y que tan importante es cuando hemos hablado de un entendimiento leve o profundo de la gratitud nuestra al reflexionar en nuestra en la escritura podemos tener las coordinadas correctas estar coordinados en ese proceso viento de la humildad acerca de tener esa perspectiva correcta de ti mismo de tu habilidad no solo ser el que recibe dones sino el que da dones nos encontramos con nosotros mismos lo que miro es la voz o hija recibimos dones de Dios de otros y luego damos dones regalos de vueltas a Dios y a otros así es que no terminan con nosotros ni empiezan estamos en ese punto medio no empiezan con nosotros si no terminan con nosotros y es parte de esa identidad creo que la humildad nos da Ana ¿querías decir algo de la humildad? de acuerdo con todos ustedes me recuerda que no estamos haciendo esto solo o sea va contra del pensamiento individualista nos estamos relacionando unos con otros y no podemos la pandemia nos ha recordado acerca de esto de nuestra dependencia de otros cuántas virtudes han sido amplificadas en los últimos años una sensación de gratitud por la medicina por los farmacéuticos por los seguros por por la gente que trabaja en procesos en los que nos permiten sobrevivir ¿es que son algunos estudios que muestran que los leves niveles de gratitud han aumentado en los últimos años? hemos se nos han quitado cosas que por las cuales hubiéramos estado muy agradecidas como ver a colegas en persona y no en pantallas que cosa tan increíble era eso que nos vamos a poder unir de nuevo hay cosas que suceden que levantarán nuestros niveles de gratitud que suceden naturalmente para que todos podamos aprender de esas experiencias una pregunta interesante ¿cómo podemos pensar acerca de la gratitud en relación a justicia? si la gratitud es una respuesta a un regalo ¿debemos gratitud? ¿no mostrar gratitud es una injusticia? sé que hay muchos pensamientos acerca de esto yo diría sí yo creo que sí cosa que dije ayer aunque no nos sentimos agradecidos necesitamos expresarlos porque es lo correcto si hay cosas jurídicas o justicia de por qué debemos expresar gratitud se le debe a esa persona a personas que hicieron algo por nosotros recibimos benevolencia debemos de responder en una manera correcta del costo involucrado si nos vemos como deudores o no si nos vemos como deudores felices o algo doloroso que tenemos que removerlo lo más pronto posible y que si no no recibimos un regalo pero hay hay la intencionalidad de regalo aún debemos algo alguien dice si ofrezco buscar un trabajo y luego no sucede y no nos da el beneficio pero aún así le debemos a esa persona un agradecimiento porque lo intentaron nos dieron ese esfuerzo que si no nos gusta el regalo ¿a cuántos nos han dado regalos de navidad horribles? aún así le debemos agradecimiento al dador por la intención yo creo que creo que si tiene sentido de hablar como una deuda que debemos soltar en una pagar en una manera correcta y apropiada en esta era cuando estamos más estamos conscientes de la fragilidad de nuestro problema problema la gratitud nos debe conectar para lo que es justo tenemos racismo tenemos la pandemia tenemos esto ha hecho que se se note más de estas obligaciones los unos a los otros la gratitud creo que es una conceptualización que tiene que tener este aspecto y una perspectiva global importante como mi versión de lo que importa de lo que estoy agradecido como eso se alinea y como eso contribuye a un bien mayor tiene que haber algunos pastores y teólogos prácticos en esta llamada y hablan de desarrollar gratitud y si regresamos a lo que dijo el doctor John del lugar de adoración y prácticas comunales pensamos específicamente en tradiciones de fe también podemos regresar la pregunta colectivista de las culturas comunales lo que tú has estudiado y lo que dijo Rebeca en estas narrativas de gratitud me pregunto si ustedes les pudieran decir por un segundo cuál es el rol de una comunidad religiosa en crear narrativas de gratitud que le dirías a un pastor en un ministerio que está tratando de hacer esto algo útil para su comunidad o que has visto que ha sido útil voy a intentar responder primero creo que la gran distinción que yo he visto y creo que es muy importante una observación cuando gratitud está divorciada de un contexto mayor deja de ser una manera efectiva espiritual de ser cuando la gratitud se vuelve algo en sí mismo o el fin de todo una estrategia una táctica para ser más feliz más sano tus relaciones van a mejorar la gente te va a caer mejor vamos a dar más hospitales no entonces así no funciona porque sabemos si los pastores lo saben con los que he hablado saben esto y hablemos de esto puedes hacer que la gente cambie su comportamiento bajado en culpa pero no van a durar mucho ahí puedes la culpa no es un motivador de cambio pero la gracia sí lo es entonces en mi experiencia de lo que yo a donde yo las filiales es a las que he ido donde he sentido más gratitud hacia Dios igual que de otros ni hablan tanto de gratitud el enfoque es la bondad de Dios la gracia de Dios si yo me enfoco en la grandeza de Dios y lo que Dios ha hecho por mí lo que Dios ha hecho por todos nosotros la gratitud fluye naturalmente de ahí no tiene que ser un enfoque en sí mismo si me enfoco en las preguntas mayores las técnicas a veces a veces si te enfocas demasiado en la pura técnica todo eso es útil tiene su lugar pero eso no es el inicio o el fin empieza y termina con el amor de Dios en la iglesia coreana lo que yo he visto es hay hay una conciencia colectiva dolor colectivo que a veces cuando lloramos de ese dolor no hay palabras que puedan capturar por lo cual estamos con dolor creo que había un sentimiento de clamar juntos en ese espacio comunal eso es lo que yo he visto y sentido que había un sentido de gratitud al poder llorar tan tan vergonzoso como puede ser este este llanto hay otras personas que están llorando también y lo están entendiendo y están creo que es algo ese sentimiento es algo no hablado por eso me gusta la palabra espíritu cuando hablamos de esto esa narrativa inclusiva no solo están agradecidos por lo que es para mí pero están agradecidos porque todo lo que avanza nuestra sociedad y me encanta esta palabra que no tiene un significado particular es algo que las personas pueden participar comunalmente que es imposible y que podemos todos expresar este lamento juntos y puede ser poder expresar gratitud no es algo que los protestantes a veces hacemos también sino tener oraciones por lo que estamos agradecidos quiero darles las gracias Pam y Bob muchas gracias por otro día esta mañana increíble de pensar acerca de la gratitud y recordarles a todos los que están viendo que si están recibiendo mi ADC por favor recuerda que se está grabando tu participación en Zoom y va a haber una evaluación al final de la semana una encuesta va a mandarse a todos la evaluación va a estar disponible para descargar en la última página de esa encuesta junto con instrucciones de cómo enviarlo muchas gracias a todos por unirse estamos muy agradecidos que ustedes están aquí con nosotros y estemos agradecidos por Bob y nuestras panelistas esperamos que se unan mañana una vez para nuestro tercer y último conferencia vayan a su correo de EventRite para acceso el link para mañana les deseo bien y esperamos verlos a todos mañana mañana es un gran día voy a hablar acerca del cambio climático y la gratitud algo de lo que no sé nada es que va a necesitar su ayuda si te importa el ambiente aquí nos vemos mañana ya Gracias por ver el video.